Hola que tal mis amores sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal el blog de Nelu y antes que nada antes que empezar con este tutorial quiero agradecerle a todas esas personas lindas que se han venido uniendo a esta hermosa comunidad ya somos más de 3.500 personas aquí en este canal y agradezco infinitamente a cada una por darle play a este vídeo por dejar su comentario por darle like y por todo el apoyo que me dan así que bueno en el día de hoy les traigo esta hermosa manualidad dos pinos de navidad decorativos super fancy, super elegantes, super lindos y sobre todo muy económicos y fácil de hacer así que sin más preámbulo vamos a comenzar y bueno mis amores para comenzar vamos a estar necesitando varias tablitas de madera estas las conseguí en una carpintería que queda cerca de aquí de mi casa y vamos a estar necesitando también papel de lija yo lo que hice fue que le pedí el favor al señor de acuerdo a las medidas que me cortara la tablita y lo que hice fue cortar dos tablas de 40 centímetros una de 20 centímetros y dos de 10 centímetros y el resto fue un cubito que estaba ahí de sobra y me lo traje pero si ustedes no consiguen un cubito de estos pueden cortar 3 de 10 centímetros para que una de esas sea la base de nuestro arbolito de madera lo primero que voy a hacer es estar formando como la base del arbolito y voy a estar midiendo o ubicando donde quiero que queden a la medida con una regla las tablitas para que sea la base de mi pino como les digo esto lo pueden hacer super fácil porque pueden ir a una carpintería y pedir el favor que se lo corten a mí el señor no me cobró absolutamente nada tanto por el material como por hacerme el corte porque son retazos que quedan de los trabajos que ellos hacen y ellos los botan así que el señor muy amablemente me las regaló y pues me salió gratis pero tengo entendido que en tiendas como home center las pueden conseguir ya cortaditas en paqueticos y bueno con una puntillita de acero voy a proceder a unir las tablitas y también lo voy a estar haciendo con estas dos de 40 centímetros voy a hacer como en forma de triángulo y luego de unirlas con unas puntillitas en la punta también voy a unirla a la base así como ustedes ven aquí de pronto no vieron aquí en el vídeo el proceso del clavado porque esta es la mesa de mi comedor que tiene una base de vidrio entonces no podía pues martillar tan duro aquí así que lo que hice fue hacerles la demostración y luego irme a la cocina y martillar en la cocina pero en la cocina tampoco tengo mucho espacio para meter la cámara así que básicamente lo que hice fue unir todas las esquinas o todos los ángulos con las puntillitas de acero y así es como queda super fácil de hacer no tienen que gastar mucho dinero en caso tal de que le cobren en la carpintería las tablitas no se van a gastar más de un dólar con las tablitas ahora bien como yo tengo esta base que es bastante grandecita un poquito más gruesa más ancha lo que voy a hacer es que lo voy a estar pegando con silicón caliente porque este pinito no pesa absolutamente nada pero si ustedes cortan otra tablita de 10 centímetros como les dije al inicio simplemente tienen que unirla también con las puntillitas entonces bueno ya luego de que lo clavé y lo armé voy a proceder a tomar vinilo de color blanco y voy a dar unas pinceladas ustedes pueden hacerlo con pintura en spray en aerosol del color de su preferencia yo quise hacerlo con vinilo o témpera escolar y quise hacerlo con un pincel porque quiero darle ese toque rústico ese toque como vintage que se ve así bastante farmhouse pero al mismo tiempo también quiero darle un toque de brillo de glow con las bolitas navideñas así que vamos a proceder a darle una manito de pintura yo solamente les voy a dar una porque como les digo quiero que se le noten como que los broches, las brochas, los brochazos que le dé y luego de que ya haya secado y que haya pintado todo voy a estar utilizando estos ornamentos que son unas bolitas en icopor o unicel como ustedes las conozcan y también bolitas navideñas del árbol de navidad también voy a estar utilizando unas luces que en este caso son de color blanco entonces bueno básicamente voy a estar ubicando todas las bolitas dentro del arbolito con silicón caliente pero antes de eso tengo que quitarle el piquito o la cosita con la que se guindan las bolitas en el árbol de navidad y luego de eso voy a ubicar a ver como las quiero, donde coloco las brillantes, donde coloco las escarchadas y las mates y listo, simplemente es comenzar a pegar como ustedes quieran, yo comencé a ubicarlas aquí como que de las más grandes a las más pequeñas y también como intercalando entre mate, con brillantes, con pues las que tenían escarchas y así sucesivamente básicamente es pegarlas absolutamente todas y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en una mesa o en la entrada de su casa que no se vea ahora voy a estar tomando mi instalación de foquitos de lucecitas navideñas y voy a proceder a pegarlas primero por todo el borde con silicón caliente y luego lo voy a estar colocando unas dentro del árbol salteadas pero siempre agarrándolas con silicón caliente en el borde para que no se vayan a despegar y bueno es así como se ve, es así como queda ahora como les decía, yo voy a estar pegando el arbolito sobre la base con silicón caliente porque si se dan cuenta, miren como las tablitas están perfectamente cortadas a la medida incluso queda hasta paradito sin pegar pero yo lo voy a estar asegurando con silicón caliente y si ustedes cortan la base del mismo grosor y de la misma medida de las dos tablitas estas solamente tienen que clavarlo con las puntillitas de acero y listo mis amores, es así como se ve queda súper bonito, súper lindo de noche se aprecia mucho mejor pero a mí me parece que queda muy bonito porque tiene ese toque farmhouse que tanto me gusta a mí y al mismo tiempo también tiene ese toque de glow ahora para la segunda manualidad voy a estar haciendo un arbolito o un pinito súper sencillo de hacer con cartulina ya hemos hecho varios aquí en el canal les voy a dejar aquí arribita en las sugerencias los videos si no los han visto y también en la cajita de información una lista de reproducción donde pueden encontrar varios de estos pinitos los voy a estar asegurando con cinta pegante y luego a recortar todo el borde así como ustedes lo ven aquí, ya yo tenía uno hecho como para adelantar un poco y que este video nos hiciera más extenso entonces bueno, ya después de haber tenido este pinito en cartulina súper fácil de hacer voy a estar tomando esta guirnalda brillantica esta guirnalda me costó mil pesos colombianos que pues eso no es absolutamente casi nada mil pesos es... equivale como a unos 30 centavos de dólar o menos y lo que voy a hacer es que voy a estar bordeando o rodeando todo el cono de la cartulina con esta guirnalda para cubrirlo y eso es todo, básicamente lo que tienen que hacer hace, queda súper bonito, súper fácil de hacer, muy brillantico yo tengo ya dos hechos aquí en casa uno en limpia pipas y otro en foamy que también queda súper lindo y lo que tengo pensado es ubicar esos cuatro pinitos juntos estos dos que están aquí más los dos que ya he hecho con anterioridad y este es el resultado final mis amores espero que les haya gustado muchísimo esta manualidad una manualidad muy fácil de hacer, muy económica miren qué bonita esta bandeja decorativa también la estuve haciendo en el vídeo pasado si no lo han visto también aquí arribita y de igual forma en la cajita de información hay una lista de reproducción con todos los vídeos de manualidades para navidad que he hecho este año así que no olviden abrir la cajita de información que ahí siempre encontrarán los links importantes de mi cuenta y de mis redes sociales muchísimas gracias nuevamente a todas las personas lindas que se han unido a esta comunidad muchísimas gracias por darle play a mis vídeos y muchísimas gracias por los likes nos vemos en un próximo vídeo y gracias por mirar bye bye gracias por ver el vídeo